Hoy nos encontramos acá en el barrio de La Margen, terminamos el año pasado con un éxito del TDF. No nos esperábamos tanta gente, la verdad que nos superó, calculamos que alrededor de 400 personas pasaron hoy por el TDF. Nos acompañó Desarrollo Social, la Secretaría de Deporte, la Secretaría de Juventud también estuvo presente. Así que bueno, acá tuvimos una merienda especial, le pintaron las uñas a las nenas, estuvo la gente cortando el pelo y haciéndole peinados a las nenas, maquillaje artístico. Desde el Ministerio de Salud se hizo el control de vacunas y la entrega de vitamina D. Se hicieron taller de lavado de manos, que es muy importante concientizar a los niños y a los padres. Los agentes sanitarios de distintos centros de salud vinieron hoy a hacer el taller de lavado de manos. Estuvo la fonoaudióloga Canaviri, que estuvo haciendo un barrido audiovisual también para los niños y asesorando a las familias que se pueden acercar también para una interconsulta posterior. Así que muy felices con este primer TDF y los esperamos el próximo sábado.